¡Ganamos! ¡Ganamos! 12, 12 años este pueblo en resistencia y estos 12 años no fueron en vano porque hoy el pueblo se ha manifestado y ha hecho valer esa frase solo el pueblo salva al pueblo con este discurso Xiomara Castro hacía memoria de los días posteriores al golpe de estado de 2009 donde se le veía liderando manifestaciones y retando a los cuerpos de seguridad del estado exigiendo el libre ingreso al territorio nacional de su esposo el recién derrocado presidente Manuel Zelaya Rosales hoy luchamos por una causa hoy lo único que queremos como hondureños es que nos consulten es que cada cosa que se tome de decisiones trascendentales en nuestro país sea el pueblo el que se manifieste sea el pueblo el que diga que quiere para su país el que diga que quiere para su familia y para el futuro de sus comunidades hoy queremos que nos dejen expresarnos que nos den la posibilidad de poder decir lo que queremos esa actitud decisiva que contrastaba con la protagonizada durante sus años como primera dama le comenzaron a valer el respeto de todo un pueblo tres veces ocupó la papeleta presidencial en representación del partido Libertad y Refundación un proyecto político que nace como contrapeso al bipartidismo que hasta hoy ha gobernado el país su triunfo es mérito propio no se dio por vencida y se mantuvo fuera de la baja campaña de insultos que llevaron a cabo varios de sus contrincantes si bien llegar a la silla presidencial es su logro destacado es solo el primer paso en un camino que promete todo menos ser tranquilo y sencillo hoy el mundo vuelve a hablar de Honduras por fortuna lo hace para resaltar el proceso democrático histórico vivido y para dejar constancia que una mujer se convierte en la nueva titular del poder ejecutivo en un país del que hasta hace meses era famoso por los vínculos estrechos entre el narcotráfico y el poder político Partido Libertad y Refundación Xiomara Castro en estos resultados preliminares tiene 297.714 votos el Partido Nacional de Honduras Narri Juan Afurasabla 189.451 votos el Partido Liberal de Honduras Gianni Benjamín Rosenthal Hidalgo 51.446 votos Así oficializaba el Consejo Nacional Electoral el triunfo de Xiomara Castro Sarmiento La izquierdista Xiomara Castro se convierte en la candidata presidencial más votada en la historia de Honduras con más del 83% de las actas computadas la representante del Partido Libertad y Refundación recibe más del 50% de los votos su rival oficialista Nasri Asura obtiene un 36% pese a que el Consejo Nacional Electoral aún no ha hecho oficial los resultados el candidato del Partido Nacional actualmente en el poder reconoció ya su derrota y felicitó a Castro públicamente y de forma personal incluso también lo hizo el actual presidente Juan Orlando Hernández quien se comprometió a realizar una transición ordenada otros países de la región aplaudieron la victoria preliminar de Castro y desde Estados Unidos también reconocieron su triunfo por su parte los observadores internacionales avalaron el proceso electoral Castro se convertiría en la primera presidenta hondureña y pondrá fin al gobierno conservador de 12 años después del golpe de estado a su esposo Manuel Zelaya en RT precisamente conversamos en exclusiva con el exmandatario quien nos comentó sobre los retos que deberá enfrentar la nueva administración Honduras se ha convertido en estos 12 años casi casi en un cementerio de calamidades de tragedias grandes núcleos de población que huyen hacia los Estados Unidos caravanas de migrantes la pobreza ha crecido la deuda se ha multiplicado por 600 en 600 veces el porcentaje o sea cuando a mí me sacaron Honduras tenía una deuda de 3 mil millones de dólares y hoy tiene una deuda de casi 17 mil millones de dólares violaciones a los derechos humanos escuadrones de la muerte un modelo neoliberal inclemente que destruye la naturaleza río mares bosques y además que desprecia al ser humano todos estos cambios pacíficos en consulta con los sectores de todas las fuerzas vivas de la sociedad serán parte de los retos que hay que asumir y que la candidata hoy presidenta electa de Honduras tiene en su visión y en las propuestas que le ha hecho a la nación el principio del partido que ella representa que es el partido libertad y refundación que se nació en las calles frente al golpe de estado entonces la asamblea constituyente es una propuesta de partido pero cuando concretamos una alianza con círculos de centro y derecha la asamblea nacional constituyente en este momento no hay condiciones para desarrollarla será en otra ocasión en este momento no es una propuesta que está vigente ha sido prácticamente digamos consensuada a través de realizar una democracia participativa que viene siendo lo mismo una democracia directa de consultas populares de plebiscitos en forma permanente o sea al estilo de otros países desarrollados Honduras entre una nueva etapa con estas propuestas que están concertadas en la alianza de oposición que se ha suscrito y es la que gana contundentemente las elecciones mi gabinete seguirá trabajando con responsabilidad hasta el cierre del actual periodo constitucional y desde ya he conformado un equipo de transición que facilita inesperadamente en cadena en cadena el presidente de honduras juan orlando hernández reconoció el triunfo electoral de Xiomara Castro en elecciones generales del domingo el mandatario felicitó a Castro e informó que creó un equipo para facilitar la transición de la administración del país embargo políticos ponen en tela de juicio dicho reconocimiento no le quedó otra que felicitarla el triunfo es tan grande tan inminente y aplastante que no es sujeto a duda pero de que eso que esté feliz porque Xiomara Castro sea la presidenta pues yo no pongo mucho en duda y sobre todo cuando dice que deja todas las condiciones para que Honduras está en camino al desarrollo está como cuando nos dijeron hace unos años que nos habían dejado una mesa servida la pregunta es para quienes quienes son los que quedan bien por su parte el miembro del partido Alianza Patriótica Marvin Vásquez expresó que ese mensaje a la nación por parte de Hernández es oportuno tras el gane triunfal de Xiomara Castro en las elecciones justo y necesario que el mandatario saliente diera un mensaje de paz un mensaje de unión un ejemplo al pueblo hondureño donde la voz del pueblo se expresó en las urnas con contundencia con fuerza por un cambio político económico y social dándole el apoyo a la nueva presidenta Xiomara Castro de Seraya y también a los nuevos integrantes del Congreso Nacional de los diferentes partidos la cantidad de votos que lleva cada uno de de los que participaron en un cargo de elección pública el pasado 28 de noviembre la actualización la última fue a las 4 de la tarde con 45 minutos esa fue la última actualización que realizó el Consejo Nacional Electoral mire Rey ahí estamos observando vamos a ver ahí estamos observando Iris Rijuan Aspura Sabla que ya lleva el conteo de un millón diecisiete mil trescientos veintidós también del Partido Liberal de Honduras Yanni Benjamín Rosenthal Hidalgo que lleva doscientos setenta y siete mil quinientos treinta y cinco y así podemos observar en este portal los resultados de los diferentes candidatos a un cargo de elección pública Bueno y es importante mencionar Rina que se ha establecido pues una diferencia bastante notoria entre candidatos en 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 elecciones anteriores pues se ha visto una diferencia bastante mínima en realidad ha sido pues bastante reñida como decimos pero en este caso las diferencias de votos entre aspirantes presidenciales de los diferentes partidos han sido bastante bastante notorios